Hola a todos chicos y chicas Bienvenidos como no A un nuevo video para el canal Y esto que si con Nathan Drake Uncharted 2 Para traeros el Para traeros el final de este maravilloso Y fantástico titulo Si hoy es el final Nos quedan 3 capitulos todavía a lo mejor Estos 3 capitulos Van a durar mas tiempo A lo mejor esto dura 2 horas o 3 Pero da igual cuanto dure que nosotros lo vamos a subir Aquí con orgullo Así que vamos a darle Si le damos otra vez Si le damos otra vez nos mata Entonces no podemos Ayer lo intentamos comprobar Y nos reventó vamos Osea Este espero que muera pronto Porque En mi opinión personal Este va a morir prontisimo No Pues tonto mira Venga vamos sube Ahí muy bien Que cabrón Te bloquea el paso Me alegro de que te diviertes Lo siento mucho Genial Bien Saltamos No confías en mi Saltamos Bien Ah bueno Que este ya sabéis Que nos traicionó Este hizo muchísimas cosas En el episodio anterior Nos pillaron Justo descubrimos El camino Que es este Supuestamente Y como Tenían miedo Madre mía Ha sido una hostia Va que chuta Me pillo un arma Madre mía Este va a acabar muy mal Cuando En cuanto Cuando pillo un arma Este chaval va a flipar Ya te lo digo yo Uy mira Tiramos Tiramos Tira 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 Madre mía Es que cuando Encuentre un arma Le voy a reventar Pero que no veas Cuando pillo un arma Este no va a salir Muy bien de aquí Por lo tanto Chicos Ya lo sabéis Esto es obvio El domingo Tendréis El domingo Tendréis Directo De Watch Dogs El domingo Tendréis Directo De Watch Dogs Cosa que A mi me alegra La verdad Que tengáis Ya directo De Watch Dogs Esto supuestamente Lo veréis El sábado Porque el viernes El viernes Ya tenéis un vídeo Programado O sea Este vídeo Va con mucho O sea Yo ya tengo Un collage de vídeos Muy muy grande Espero no Espero no empezar a rayarme Con tantos vídeos Espero no empezar A rayarme Con tantos Vídeitos Cosita mala ¿Sabes? Ahí se puede subir ¿Ves? Ni se queja El cabrón Cuando nos morimos Oh no Otra vez Es de aquí Venga Vamos a intentar Hacerlo Tengo la boca Sica No sé por qué Pero bueno Bueno Lo que quería deciros Que Uy ahí Si hay una cosa Una piedra De esas Hay que ir A por ese tesoro No sé vosotros Yo quiero ir Hacia ese tesoro ¿Cómo voy hasta ahí? Eh Eh Mira Es como una estatua De tu ego Perfecto Su Vamos por aquí Sí Tira Ahí Perfecto Siguiente piedra Ayer Obtuvimos Medallas Y muchos trofeos Muchísimos trofeos ¿Podéis creer que He matado a casi Mil personas? A ver Venga Esos símbolos Los conozco Y ya está Vale Esto es de El día pasado Que si os acordáis Esto no os funcionaba El día pasado Pero ahora sí Al parecer Se han cargado los gráficos Eh Este y este y esto Vale 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 Ajá 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 Bien Unos cilindros enormes Para un libro tan pequeño Ah Vale O sea Este es Vale Y este tiene La sillita Esta Vale Esta está bien Está bien La siguiente Es la cosa Esa rara Esto Esto creo que es Sí Creo que es esto Y la siguiente Es Eh La mierda Esta Con el palillo Arriba Esta 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 Eh Y Sí Es esta Bien Seguimos La siguiente Que sería Si habíamos hecho la de fuego No la de fuego Está por ahí Vale Les toca la otra Si nos Si nos da un tiro Ahora mismo Creo que se queda aquí encerrado Eh Lo sabéis No Vamos hombre No tenemos todo el día No queremos que la Tarevix se enfade ¿Verdad? Hazme un favor Flen Revientame los oídos ¿Quieres? Eh Vale Esta está bien Siguiente Vale La siguiente ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es la A esta de mierda Bien Ahora Giramos Esta no es Esta tampoco es Esta tampoco es Esta tampoco es Es esta Hombre No hay de qué ¿Has visto? Somos aquí Pro experts Madre mía Qué imbécil Hay Hay algo De agua Mierda Mierda Joder Mierda Me muero Sube Skira Skira Tira Tira Aparta Aparta Uy vaya hostia Mierda 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 Quita 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 Uy Me pilla Quita Quita Aparta 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 Quita Quita Bien 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 ¡Cójanlo! ¿Qué coño son esas cosas? ¿Qué? Espantapájaros para asustar y alejar a los intrusos ¿Sí? Pues son bastante efectivos Lazarevic, he hecho lo que me pediste, suéltalas Siempre regateando, ha jugado sus últimas cartas y ha perdido Parece que aquí se acaba el camino No, 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 aún no Tengo el deseo de que vea a Zambala Y que muera sabiendo que se la he arrebatado ¡Abran la puerta! ¡Hostia, eh! Zambala ha existido, de verdad ¡Dios! ¡Dios! Se le ha quitado el acento ruso, eh ¡De rodillas! ¡Eh, eh! Ah, Zoran, teníamos un trato No aguanto a los traidores Ah, entiendo Entonces ya sabe cómo encontrar la piedra Y ya no va a necesitarme más ¡Vamos! ¡Vamos! No, no me digas que tenemos que correr Mierda ¿Qué hago? 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 ¿Cómo ha dicho? ¿Omeba? ¿Qué? Oh, mierda Babu, ni se te ocurra parar Eso es más falso Vale, ve por aquí, por aquí Salta, salta Por aquí, ve por aquí Saltamos por aquí Animación por acá ¡Uh! ¡Vamos! Mierda, le he dado sin querer el micrófono Hombre, ¿eh? Cuando quiera Eh... Ven, ven, ven ¡Vámonos! ¿Qué pasa si hay de la campana ahí? Ya no tengo armas, ¿no? Al parecer ya no tengo armas ¡Qué guay! ¡Oh! ¡Una Desert! ¡Ah! Parece que han llegado aquí antes que nosotros Ojalá tengamos más suerte para salir Sí Los cadáveres parecen llevar aquí 60 o 70 años Eh Parece que no les sirvió de mucho, pero toma Gracias Bueno La Zarevic y sus chambres habrán ido hacia la ciudad Tan solo hay que averiguar cómo volver a la entrada Que supongo que ya estará despejada No, Chloe Vamos en busca de la piedra Chintaman ¿Qué? Tenemos que detener a la Zarevic ¿Y exactamente cómo pretendéis hacer eso? Cogeremos la piedra antes que él y la destruiramos ¡Alto, alto, alto! No me digas que te tragas todas esas tonterías sobrenaturales La verdad es que ya no sé qué creerme Escucha, por si has olvidado el tema Ese tipo está loco de remate Cree que está cumpliendo una especie de profecía Que la piedra lo convertirá en un ser invencible Inmortal Oye, estamos en medio de Shambhala ¿Y tú pones en duda que eso sea posible? Ya viste cuántas balas les metieron a esas cosas Aquí pasa algo muy raro Otra razón más para salir de aquí mientras podamos Yo solamente intento arreglar las cosas Y quizá de paso salvar el mundo Oh, Dios Escucha, tesoro Al mundo le traes sin cuidado Si se te ocurre asomar la cabeza Corres el riesgo de que te la corten Tú misma dijiste que querías acabar con él Sí, y también quiero que pague Más de lo que lo deseas tú Pero esto no va a terminar así 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 es como va a terminar No Esta vez no Venga Esto es un nuevo capítulo Tiene que ser por leches un nuevo capítulo No me jodas Venga Aquí había un arma, ¿no? Sí, sí Oh Ahí ya te quería ver Yo con estas balicas Con estas granadas Yo ya te quería ver así Uy, uy Aquí hay más, aquí hay más, aquí hay más No puedo más Uy, sí puedo, sí puedo Pilla, pilla Vamos, que sí puedo Eh, eh, eh ¿Por dónde nos vamos? Por aquí Joder, qué susto Me cago Cuidado Ve Cuidado Cuidado Mierda Mierda Corre 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 Cuidado Esquiva Corre 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 Joder Corre Corre Pero vas a ver, no se muere el giro Que no se muere, que no se muere Corre, corre Ballesta Se muere con la ballesta Oh, oh, oh Oh, mierda Esas cosas explotan ¿Dónde está el cabrocete? Oh Dime que puedo pillar Vamos que sin duda Necesitamos Por lo que he visto necesitamos 28 ballestas al parecer Bueno, granadas de sobra, bien Está bien Eso sí Como no consigamos prontito Como no consigamos prontito Armas Pues mal, vamos Lo que querían es que disparásemos A muerte, ¿no? ¿Yo cómo? ¿Dónde? ¿Cómo subo, tío? ¿Eso qué es? Vale 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 Por aquí hemos venido, ¿no? Por aquí también Vale, por aquí Por aquí, por aquí Supongo que es por aquí, ¿no? Vale, vale Ya estoy, ya estoy Se había cortado un segundito A ver, a ver, a ver ¿Yo cómo voy hacia aquí? ¿Las puertas? ¿Las puertas no se puede acceder? ¿Las puertas? Aquí tampoco se puede acceder Nada, morimos aquí, chicos ¿Qué os parece? Vale, aquí, aquí, aquí Bien, bien, bien Están coloreadas de oro Todo es tesoro, ¿eh? ¿Verdad? Hostia Va, venga Ya sé a dónde quieres ir ¿Qué quiere que haga? Vale, ahora Subimos aquí, ¿no? ¿Dónde subimos, cabroncete? Ah, por aquí Venga, sube ¿Qué? Sube Venga Sube Bien ¿Por dónde? Eh, nos dan 800 balas Yo creo que Es inflamable Bien Bien, 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 bien Perfecto Ahora Vámonos hacia arriba Más Oh Ahí está Ahí está Algo Algo brillante Le damos Joder Vale Salta No, no Pero no saltes ahí Vamos a ver Gilipollas O sea, vamos a ver Mamá huevo Si tienes Literalmente Una cosa En la que tienes Puedes irte Ahí Yo cualquier cosica Cualquier Tío, vamos a ver Tío Tío Este es flipante Tío Espera Estoy haciendo una cosica Ahí, ahí, ahí Le damos Pegar Ahí Ahí Perfecto Aceptar Vale Continuamos Eso sí Voy a continuar 28 metros alejado Es decir Ahí Bien 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 Vale Ahora Si sabe saltar el personaje Vamos por aquí Cruzamos por aquí Bien Vamos Vamos Ahora Salta 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 Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ahora Nos tiramos ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? Ah No había visto Tienes que fijarte muy bien Donde hay resina Porque si no Bien Perfecto Todo era para esto Venga Vámonos Vámonos Ah Son plantas de resina Hostia Ahí está La pedra chintamani Ahí Ahí Una M4 Bueno Ojo Dispara más Que la AK Dispara mucho más Que la AK AK47 La verdad Bien Por aquí Vamos por aquí Bien Bajamos por aquí Vamos a ver Si encontramos Algo Que ya sabéis Que en esta En este En esta temporada He intentado No encontrar tantos Capit Tato Tantas flores Tantas mierdas No sé como se llaman Se me ha olvidado El nombre Tantas cosicas De esas Trofeos Eso Sabes Flores De esas Trofeos Esto que 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 le pasa A esto ¿Dónde? No los veo No los veo No veo ninguno Ah Pues te iría Razón Tira Hostia Hostia Cura 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 Oh Mierda Corre Bien Dale Muerto Que O Hostia Muerte Cabrón Bien 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 Corre 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 venga venga vengaвигadores venga 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 a tomar por culo tomar por culo venga venga está mi primo el que toca la galleta hijo de puta los huevos los dolls me hará todos ahora quiero veáis venga con ese primero sobre savoir adas no Corre, 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 no soy buena persona, me cago en la leche Corre, huye, huye, huye Garantica, tiqui, tiqui Tira, dispara, dispara hijo de puta Dispare hijo de puta Dale Dale, 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 corre Corre, corre Oh, ballesta Oh, 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 oh ¿Hay más? ¿Alguno quiere más? Necesito cargar balas ahora, o sea, ahora mismo, eh No, no Necesito De lo que necesito son balas De todo prácticamente No, de M4 no, necesito balas de Necesito esbalicas de pistola, tío Balas de pistola necesito ahora mismo O de escopeta de mano, yo que sé Alguna mierda de estas Que pueda poner en mi arma, en mi arma principal No hay ninguna Joder, tío Joder, tío Que tengo una bala ¿Ya está? ¿No tengo más balas? Bueno, pues esperemos que encontrar más balas Porque si no me muero Si no estoy muerto, ya lo sabéis Pero bueno Venga, ¿cómo me subo hacia ahí? ¿Por aquí? No Me pongo aquí Por aquí No ¿Cómo subo? ¿Cómo subo, tío? Esto es una liana, eh Venga ya, toma por culo Tengo que Venga ya, que cabrón ¿Cómo me subo yo aquí? Así que es subiéndose a esto amarillo Porque te lo indica y todo, pero Sube para investigar el mecanismo Vamos a ver Ah, vale, por aquí Vale, es que no la había visto, eh Sabía que había que subida esas cosas amarillas Porque te lo indica el juego, pero A ver, a ver, a ver A ver Vamos a la obra Cuando digo nadie es nadie Pues mira Primera en la frente Venga Joder ¿Qué hago yo con una bala, tío? ¿Qué hago yo con una bala? Un M4 Bien Bien Un M4 Tengo aquí Ahora Aquí Ah Corre Corre, cubre, cubre, cubre ¡Cúrate! Vamos ¿Sabes lo que faltaba? A ver Para Oye Joder Tu puta madre Cabrón Venga Venga, tío Somos como hermanos No me cuentes estas mierdas ¿Por qué me has puesto una...? Bueno Ya sabes Oh Ah, vale ¿Qué quieres que haga, no? Yo Vamos Tío Tío, esta es la definición de Que los creadores son unos hijos de puta Desde aquí Desde aquí, ¿no? Joder, puta Muere, 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 muere No mueren No mueren Inmunes son Inmunes Inmunes Todos inmunes Bien Muero Pues normal, tío Pues normal Pues normal ¿Qué quieres que te cuente? Muy bien Pues muy bien Por tu puta vida ¿Sabes? ¿Qué quieres? Ah, venga Ya, vete a la mierda Cabrón Hijo de puta Ah Tío, falta por vivir Mi puto padre, tío Madre Madre mía del amor hermoso, tío Tío, no tengo balas de pistola Tengo únicamente balas de estas de mierda Vin, corre, corre Corre, 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 corre ¿Qué coño haces? ¿Qué coño haces? Tu puta casa, cabrón Cete ¿La habéis visto, no? ¿Yo cómo hago esto? A ver, vea Ahora Ahora cuando llegue lo tiro, eh No, espero que no venga más Vamos Bien ¿Vamos? Uy, uy, uy Vale, ven Las tiramos Por aquí Pillamos esto Pillamos esto Sí, un huevo Estoy hasta los huevos de estas armas Estas Que matan Que matan de una Pero que estoy harto de esto, tío Estoy harto de que cada vez 25.000 armas, tío A un cabrón de estos mutantes Hay que matarles con ballestas únicamente Si no, no se pueden matar Si no Te gastas todo el cargador contra ellos No haces nada Y tengo cero balas de pistola, tío Si me dices que tengo dos o tres No tengo armas Oh Venga A estudiar ¿Quieren...? Vale, ya sé lo que quieren Vamos a usar el carro Allá vas ¿Dónde? 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 Vale, por aquí Espera, espera, espera Quiero coger armas Para ya ponerme fuerte El problema es que no puedo No tengo ni siquiera escopeta de doble mano Para ayudarme ni nada Bien hecho, chicos Muchas gracias, Chloe Venga Por aquí Vamos por aquí Hombre, aquí hay un tesoro Vamos Como que ya me... Sé que lo estoy viendo El tesoro Venga Ahí Es que estos tesoros En la oscuridad es donde más tesoros ponen Si os fijáis Porque es... A ver Esa oscuridad es Donde menos se ve supuestamente Ay, que yo los estoy viendo todos de momento De momento los tesoros Creo que los estoy viendo casi todos o todos Ahí está ¡Oh! ¡Hombre! ¡Madre mía! Entonces prometío que el domingo os traigo directo, ¿eh? ¡Mierda! ¡Al suelo! ¡Hay guardias también ahí abajo! ¡Hombre! ¡A el suelo! ¡Vamos! ¡A el suelo! ¿Esto qué es? Ya te diré yo lo que es ¡Esto es la hostia! ¡Venga, venga, venga, venga! ¿Qué, qué, qué, qué coño has hecho? ¡Headshot! ¡Carocete! ¡Venga! ¡A estudiar! ¡A estudiar! ¡A estudiar, a estudiar y a estudiar! ¡Uy, no, 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 no! ¡Y una polla! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Uh! 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 ¡No, no me hagas repetirlo todo! ¡No, por favor, te lo pido, por favor, por favor! ¡Me cago en tus... ¡Bien! 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 por aquí dale descubre ah que no ah vale 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 que no me he metido en combate me quería salir de ese combate que coño tío pesado que éramos amigos hijos de puta ah 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 laza cohetes es acojonante tío te lo juro de verdad ah 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 Por aquí, por aquí, por aquí Pilla Por aquí Venga Me quedo sin balas, tío Me quedo sin balas Venga Por aquí Venga 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 Ah, que vamos por la mitad solo Muy bien Cuidado con los tíos de las ondas No paran de venir Joder Mierda Cago en la puta Bien, bien, bien 28 28 Yo también sé tirar bombas de esas Dame una bomba de esas Que te la tiro en la puta cara Para que me va mal el auto Ahora me va bien Corre Corre Venga Oh 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 Oh, Dios mío Oh, Dios mío Dios, lo que tenía Lo que he tenido que hacer Lo que he tenido que hacer Por esto Madre Espero que el boss final Sea una puta mierda Porque acabo de matar Prácticamente Me quedan 100 para los 1000 enemigos Esto es inhumano, tío Es prácticamente inhumano Que me quedan Me quedan 100 para los 1000 enemigos derrotados Dios mío Luego después veremos las estadísticas Al final Porque es que esto es flipante Esto Bueno, ni siquiera nos dan esto Pero vamos a hacer nosotros el invento Han salido de la mayor masacre de Texas Que han librado en toda su vida Y La mayor masacre Que han visto en toda su vida Y ahora vivo Lo que tienen que hacer Es buscar la piedra Tan tranquilitos Madre mía Esto es flipante, eh Vamos Corre Corre Uy Que al parecer No sé si os lo habéis No sé si visteis la entrevista Pero Dicen que Drake En verdad No recibe ni una sola bala Cuando Cuando sale En plan que todo está en gris Es su suerte Que se está disminuyendo ¿Sabes? Y cuando ya Su suerte se ha agotado Le he dado una bala Y muerte O sea, no le han dado una bala Ahora mismo A este personaje A este personaje No le han dado una bala En todo el juego En todos los dos juegos De momento Prácticamente Ahí está La piedra No puedo creer Que hayamos llegado antes Es preciosa Sí Magnífica Ahora vamos a destruirla Y alargarnos De aquí Espera Algo no va bien ¿Por qué lo dices? Martopolo estaba equivocado Esto no es un zafiro Es ámbar Ámbar Ya sabes Resina fosilizada Es resina Un momento ¿Qué ocurre? Tienes que estar de broma ¿Qué haces, Nate? Oh, Dios Cuanto se pone así ¿Qué me vas a contar? ¿Cómo no me he dado cuenta? ¿Cuenta de qué? Esto no es una piedra de verdad Es la resina La sabia del árbol de la vida Espera No corras Me he perdido ¿Este árbol? No Ese árbol Ahí está Es la Zarevic Ha ido hacia el árbol Maldita sea Los dientes negros ¿Qué? Los dientes negros de los guardianes Y los cadáveres de Borneo Ellos se comieron la resina Y de algún modo han cambiado ¿Crees que la Zarevic pretende hacer eso? ¿Quieres quedarte aquí para averiguarlo? Bravo, Sherlock Bien hecho ¿Flynn? Santo Dios Oh, Harry ¿Qué pasa, amigo? ¿Te fastidia que la Zarevic se haya adelantado? Me parece que se os ha escapado Me pidió que me quedara atrás Y os esperara para que os unirais a mi fiesta ¿A qué te refieres? Tal vez era eso lo que quería el Diego Zoran, ¿eh? Es más listo de lo que parece Todavía estamos a tiempo de detenerlo Elena, no Calla, nosotros podemos ayudarte Lo siento, guapa Esto no es una película Y tú no eres la chica valiente Que reforma al malo y salva al mundo Las cosas no funcionan así Flynn, escúchame Tú Un regalo de despedida de la Zarevic Qué pena que se quedara la anilla ¡Mierda! ¡Oh, venga, no me jodas! Vamos, que se voy a abrir el paso Os voy a reventar a todos Miserable world Jolly Miserable world Dale Venga Ahí Venga Me subo Dale Venga ya no me jodas cabrón Más, ¿sabes? Dale, dale, dale Muerte Dale Dale ¿Me pide el francotirador? No, recargo No, me pide las M4s Ahí, ahí No, ni de coña me pide el franco Voy a ir únicamente a M4, tío Vale, venga, venga, venga Vamos a ver si estamos grabando, ¿eh? Hola, 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 hola Estamos, estamos grabando, ¿eh? Estamos, no pasa nada Vamos a darle de nuevo Sin preguntar Vamos a darle Darle Me subo well Darle Así que vamos a darle Darle Me subo well I know you want me You know what I want you Venga, venga, no pasa nada Elena Estás con nosotros Rápido como puedas ¿Por qué? ¿Qué pretendes? No Ni hablar de eso Mira, tengo que acabar con esto De eso nada Ni se te ocurra embarcarte en esa estúpida cruzada Tienes que sacarla de aquí No me iré sin ti Oye, si esa cosa puede transformar a Lazarevic y a su ejército Por favor, no lo hagas Si resulta que es capaz de hacerla invencible y no hago nada por detenerlo Pero sería un suicidio Y lo sabes bien No, no te alejes, tío No me quiero quedarme solo Me cago en la leche Último Último capítulo, chicos Aquí hay cero trofeos Es decir, tenemos que ir full Dándole full Hay cero trofeos Me he informado Último capítulo ¡Cero! 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 ¿Pero qué coño? Drake ¡Draik! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡Es mío! Lo siento, tío. No eres mi tipo. ¿Qué? No, no es imposible. ¡Pues sigue dándole la resina, cabrón! No, no es... ¿Estás seguro? Venga. Vale, ya sé lo que hay que hacer. Venga. Pasa, pasa, pasa. Pues sí, sí me ha vencido él. ¡Me voy a plastar! ¡I know you want me! ¡You know I want ya! ¡I know you want me! ¡You know I want ya! ¡Mister Warwell, jolly! ¡I know you want me! ¡You know I want ya! ¡Venga por mí! ¡Ah! ¡Corre por aquí, por aquí! ¡Venga, cabrón! ¡Venga, cabrón! ¡Venga, a ver! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Joder! ¡Venga, venga, venga! ¡No puedes vencer al destino! ¡Corre, cabrón! ¡Corre, corre! ¡Sube! Yo también sé jugar con fuego, eh, Lazarevic. ¡Oh, Dios mío! ¡Vete! ¡Qué coño haces! ¡Qué coño haces! ¡Mi personaje! ¡Qué, qué! ¡Qué polla se ha fumado, tío! ¡Mi personaje! ¡Vete a la mierda! ¡Joder! ¡Joder! ¡Venga, a ver! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Madre mía! ¡Es que eres gilipollas, Drake! ¡Drake! ¡Mama escroto! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre, por favor! ¡Corre, corre! ¡Dale! ¿Qué haces, qué haces, qué haces, qué haces? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Por fin! ¡Muere, cabrón! ¡Dispárale! ¡Usted cree que yo soy un monstruo! ¡Pero no somos tan diferentes, Drake! ¿A cuántos hombres ha matado? ¿A cuántos solo hoy? ¡Eso es, muchacho! ¡No hay que tener compasión ni piedad! ¡Hágalo! No. No tiene ninguna voluntad. Puede que no. Pero ellos sí. ¡No! Ahhhhh, no, no! Ahhhhh, ohhh, ohhhhh! ¡Ahhhh, ahhhh! AHH, ah, ah! ¡Ah, ahhh! Ah, ah, ah. It's out here. Ah, 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 ah! ¡Ibatterno! Ponder он ensemble! ¡ この puta! ¡An on et! Oh, goddammit! is!" Venga, 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 venga Venga, salta Corre, 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 corre Corre, 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 corre Me supo, well, yale Salta Y no, you want me Ale, 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 ale ¡Vamos! ¡Hay que sacarla de aquí! ¡Arriba! ¡Sí, vamos, guapa! Bueno, ¿qué narices hacías allí? Ya sabes, salvar el mundo. Vale, ¿la tienes? Estamos tardando demasiado. ¡Vamos! La resina. Quédate con nosotros. Te vas a poner bien, te vas a recuperar, todo va a ir bien. Elena, no me hagas esto. ¡Elena! Dice pene. Oye, ha sido un viaje largo y extraño. ¿Verdad? Ya lo creo. Deberías hacer de heroína más veces. Te pego. Nah. Dime una cosa, Nate. ¿Tú la quieres? Sí. Sí. Con todo mi alma. No pasa nada, tranquilo. De verdad, está bien, aunque... Quiero que te hagas un favor, vaquero. Díselo. ¡Sully! Un juguante no se inverte, Sully. ¿Vas a echar de menos este culo? Hola, hola. Hola, 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 hola. Dios mío, se me había parado el driego sanguíneo. Madre mía, sin querer, no sé cómo, se me ha desconectado de algún modo, de algún lugar. Casi se me corta la grabación. Madre mía. Madre mía, cómo iba a petar todo. Venga, vamos a darle de nuevo. Hay que tener fe. Como si la fe pagara las facturas. ¿Por dónde se fue Chloe? Nos vemos. Que diga lo que sienta. Sí. Lo has hecho bien. Creo que lo aprobaría. ¿Sí? Bueno. ¿Y ahora a dónde vamos, eh? No lo sé. Oú. Oye. En una escala del 1 al 10, ¿cuánto miedo tenías de que yo muriese? Cuatro. ¿Cuatro? Sí. ¿Por qué? Cuatro. ¿Un cuatro? Sí. Debería ser un ocho. ¿Un ocho? ¿Qué dices? Era un ocho descarado. ¿Un ocho? Los guardianes sí que eran un ocho. Me estás tomando el pelo. Sí, me daban mucho miedo. ¿Y qué es un 10? Los payasos. ¿Los, los payasos más que mi muerte? Es que odio a los payasos. ¿Los payasos? Odio a los payasos. Esto es increíble. Si creías que había muerto. No. ¿Penseabas que había muerto? Claro que sí. No estaba. Te vi soltar muchas lágrimas. Estabas llorando. ¿Lágrimas? Estaba lloviendo. Nada de eso. Estabas inconsciente y estaba lloviendo. Porque hacía un sol de justicia y tú sollozabas. No hacía sol y estabas inconsciente. Lo que tú digas. Guardé tus lágrimas en un frasco. Tengo pruebas. Cuatro. Chicos. Chicas. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Me ha encantado el final. Ha sido la hostia el final. Después de... Más de 900 muertes creo. No sé cuántas muertes hemos hecho. Puedo decir abierta y fehacientemente que espero que os haya encantado este vídeo. Si es así ya sabéis como siempre le podéis dar al botoncito de likes. Y nos vemos hasta la próxima. No sin antes... Ver... Una última cosa. ¿Y cuál sería? Pues vamos a ver las opciones. Juego, pantalla, idiomas, créditos, pantalla. No, pantalla no. Pantalla no, tampoco. Juego, creo que era. No, habilitar modo foto, no. Venga. ¿Cómo se llamaba? Ahora espérate que el cubre de... Bonificaciones. Estadísticas. 923 asesinatos. 88 enemigos seguidos derrotados sin fallar. Reinicios o fallos en puntos de control. 99. Total de enemigos eliminados con armas de fuego. 683. Total de disparos. 9000. Aquí tenemos todo. Y como podéis ver... Recargas manuales. Cambio de hombro mientras apuntaba. Eso... No he hecho nada de eso. El 0 pistola... Hostia. P 0, 8, 9 milímetros. Ni apoya. Voy a hacer algo con eso. Yo no hago nada con eso. Venga. A estudiar. Máximo de enemigos eliminados con sigilo. 3. Como podéis ver... Aquí tenemos todo. Y esto es lo que yo quería. Tiempo transcurrido a cubierto. Una hora. Una hora. El juego dura 9.43. Y yo he estado una hora entera. Comparar con amigos. No, soy el que mejor lo ha hecho. Soy el primero de todos. Soy el primero de todos. Así que... Chicos y chicas. Espero que os haya gustado mucho este video. Si es así, denle a la botella de like. Suscribiros si no estáis. Actividad a la capa de notificaciones. Y nos vemos para el próximo episodio. Un besazo. Y chao, chao. Adiós.